Estuvimos en lo que fue el acto de apertura de la jornada técnica del espárrago. El objetivo principal de la Facultad de Ingeniería es que la Facultad pueda abrir sus puertas y ofrecer todos los servicios, tanto de investigación y servicios académicos, a lo que es la sociedad. En todos estos proyectos se ha trabajado en años anteriores con algunos investigadores del Instituto de Biotecnología en lo que es la utilización de algunos restos o partes del espárrago, analizando sus propiedades alimenticias. Y desde la unidad integrada, INTA, Universidad Nacional de San Juan, con la carrera de Agronomía, más en el análisis y optimización del riego, entonces productores de Rawson, y valga la aclaración que Rawson San Juan es el mayor productor de Latinoamérica del espárrago, y su alta producción va a la exportación. Entonces lo que se busca es el tema de optimización del riego. Es un producto el cual requiere de mucha humedad, pero si se lo hace de manera controlada puede tratarse y se puede incrementar lo que son los terrenos para su producción. Se viene una firma de UNACTA con respecto al sector minero. Así es, con la empresa Nightpixel, una empresa ejecutora de proyectos mineros, multinacional, muy importante, y hace ya varios meses se viene trabajando junto a lo que es IRAM la posibilidad de certificar laboratorios de la Facultad de Ingeniería. Y el primer paso se da con el Instituto de Materiales y Suelos, el cual esta empresa financia todo el proceso de certificación, que son valores interesantes, los cuales hoy con los presupuestos universitarios que tenemos no lo podríamos hacer. Entonces estamos trabajando codo a codo con esta empresa y con esto que se logra que la empresa, esta multinacional, pueda hacer ensayos de materiales de los diversos proyectos mineros que va a ejecutar, que esos ensayos se puedan realizar acá en San Juan, en la Facultad de Ingeniería, y no tener que llevar todos estos materiales fuera de la Argentina.